Yau, yau, yeeey Lo trae lo que la nasa Dicen que nada es imposible Se acaba el contrato A qué seguir pasando Baby malo rato Hagamos un pacto Con tu artefacto Vienes por la noche Me matas en el aire Ya no voy a cambiar Así soy, así seguiré Y así moriré Así me tienes que aceptar Y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conocí No voy a cambiar, así sabía, así seguiré y así moriré Así no tengo que aceptar Ninguna y no vaya ninguna que me lleva a la locura Así no hay disfrutar del placer y nada no te tiene Pa' cada cual hacer lo que conviene Contigo intenté todo, el amor no funcionó hasta me desilusionó Y así no hay amor, me entiendes Haz lo que tú quieras, mami Como tú lo quieras que con la colombiana sigo bajando bellaquera Bajo la luna llena sin que nadie nos viera Estaba sola y me llamó pa' que la entreteniera Me dejaba y que llegara, que estaba sola y me esperaba Con ella estoy gana aunque me tire la mala Es princesa en mi vida, solo la dueña en mi cama Ya no voy a cambiar, así sabía, así seguiré y así moriré Así me tienes que aceptar Si tú sabes bien como fui, me encantaré conmigo y desde que te conocí No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré Así me tienes que aceptar Aunque me llevo a la locura, aunque me llevo a la locura Me la paso pensando en ti Ya tú eres parte de mí cuando estoy a oscura Quisiera que estuvieras aquí Porque como tú ninguna mami Tú me vas a ser perfecto, te lo hago perfecto Cuando haces los gestos, ya no hay pretextos Escuchando el concepto, haciéndolo bien rico los dos Quisiera llevar, pa' que después no se vaya a lamentar Así es mi forma de vivir Y digan lo que digan, así voy a morir Ya no voy a cambiar Así soy, así seguiré y así moriré Así me tienes que aceptar Si tú sabes bien como fui, nunca te lo escondí Desde que te conocí No voy a cambiar Así soy, así seguiré y así moriré Así me tienes que aceptar Aunque me llevo a la locura, aunque me llevo a la locura Yo estoy, el auténtico HDR, la hermandad Los de la NASA Hay pautas Musicólogo Menes Problem Millones de records El cartel El concepto ¿Cómo no? Quizás La zona El primero La zona Plantándol El El Joven Lo 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 Lo